Para prender motores, para sentirte vivo, si me enseñaran a vivir Si hubiera clases de querer, te besaría como ayer Me perdería entre tu piel, si me enseñaran a vivir Así cantando, me quitaría el mundo que te estoy amando Si me enseñaran a vivir, si hubiera clases de querer Te besaría como ayer, me perdería entre tu piel Si me enseñaran a vivir así cantando, me quitaría el mundo que te estoy amando